Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos frente junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Díganos, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. ¡Gracias!